A ver, la situación económica es difícil, no es una novedad esto, y ha llevado esta crisis al cierre de muchos comercios en el caso de Cipolletti. El titular de la Cámara precisamente nos ha contado un poco el panorama en esa localidad. Complicado enero y febrero, pero bueno, ya lo teníamos previsto, porque ya en diciembre habían comerciantes que habían anunciado el cierre definitivo de sus comercios. Por eso es que enero y febrero iba a ser meses de liquidación. ¿Cuántos comercios han cerrado? Estamos trabajando en eso porque hay reglamento que estamos haciendo. No tenemos los números justos, pero bueno, hay en grupos de WhatsApp ocho comercios que se han dado de baja ahora, que son realmente interesantes, que están promocionando por los grupos de WhatsApp los artículos que tienen, y bueno, las estanterías y todo el mobiliario. Se debe a muchos factores, y eso es bueno, el aumento de la luz, el aumento del gas, todo lo que es la baja de ventas, porque bueno, prácticamente la gente no tiene recursos como para poder generar una reactivación económica para comprar. Entonces, a diferencia de otros años, la gente piensa más en el momento de comprar. Compra lo que realmente es de extrema necesidad y lo otro lo posterga, y bueno, esos son los negocios que están en estos momentos cerrando. ¿Y con el uso del postnet? ¿Va a influir también en los comerciantes o que ya están ahogados con esta economía? En realidad, el uso del postnet para el comercio que ya está estabilizado es una oportunidad de negocio, es una forma de atrapar al cliente, y eso es realmente positivo. El problema está cuando se le exige al pequeño comerciante, al muy pequeño, donde es un costo, un valor más agregado a todo lo que tiene, y bueno, eso realmente se complica. Para esa alternativa hay el postnet que se coloca inalámbrico al teléfono, y bueno, eso es en forma gratuita, un pago inicial y nada más. ¿En ese caso, los comercios chicos van a poder poner el postnet? Van a poder poner el postnet en la medida que empiecen a trabajar o a reactivar la economía. Si en este momento siguen las circunstancias, cómo está esta problemática que nosotros estamos viviendo, difícilmente se puede llegar a pensar en un crecimiento. Estamos trabajando en el Mi Prima Negocio, que es otro proyecto, porque nosotros vemos que hay una problemática fundamental en la apertura, hay un costo inicial que es realmente importante, y que complica a todos los comerciantes que quieren generar la apertura a un negocio. Es muy caro abrir, y hay muchos requisitos. Estamos tratando de ver la posibilidad de simplificar el tema de la apertura a un negocio, en los requisitos, y bueno, y que salga mucho más barato. Gracias por ver el video.